Antiguamente, en vez de arena, eran polvos que preparaban, imagínate, con piedras semipreciosas. Con lápiz lazuli hacían el color azul, con rubí hacían el color rojo, etc. Y actualmente se preparan con polvo de mármol teñido y a veces también con arena blanca de playa. Ahí estamos viendo cómo están preparando todos sus instrumentos ellos. En general, los mandalas de arena se construyen sobre una superficie plana de madera, que está ahí abajito. Y antes de iniciar la elaboración, ellos hacen una ceremonia. Con la paciencia. Sí, con mucha paciencia, mucha perseverancia. Paciencia de monje, de monje tibetano. Sacralizan el lugar, se le pide permiso a los espíritus de la tierra. Es todo un ritual. Después se trazan las líneas que van a servir de guía para la arena. Todo se aprende de memoria y está basado en las escrituras budistas. Esto no es así como al tuntún. Claro, no. No se puede improvisar. Tiene los pasos precisos, ahí es como una pega. Subir prolija. Se pone la arena desde el centro hacia la orilla. ¿Y eso qué es lo que simboliza? Simboliza nuestra expansión en la vida misma. Me calma verlo. De solo verlo, me imagino que debe ser hacerlo. Es muy trapéutico. Sí, es verdad. Yo que tengo alergia, ando estornudando a cada rato. No hay una posibilidad. Que me inviten, ¿ah? Me imagino ahí. No podés. Me veo un estornudo con la cara. En medio desarma, el mandalas. ¿Cuánto se pueden llegar a demorar en hacer algo así? En ese, demoraron dos años y medio. ¿En ese? Mentira, no tengo idea. No sé. Pueden estar un par de semanas haciendo un plan. Sí, fácil. Todos los días ahí, sí. Fácil. Tú dijiste que después los... Sí, los desarman. Los desarman. Y que si yo, por ejemplo, pinto un libro de mandalas y lo termino, ¿lo guardo o también me tengo que deshacer de él? Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que depende por qué. Estoy enchufado. Mira, se dice que cuando tú estás mal, así como negativo, depresivo, bajoneado, es bueno romperlo porque... Mira, mira cómo lo desarman. Lo deshaces. Ahí lo están desarmando. Y lo desarman al tiro, termina y lo desarman. Y eso tiene un simbolismo también. Debe ser lindo igual desarmando. ¿Qué es cuál? ¿Y después qué hacen con toda esa mezcla? Yo no... El simbolismo... La reciclan, mueren. El simbolismo tiene que ver con la impermanencia del ser, con que en esta vida todo lo que llega se va. Es como el fluir eterno de la abundancia. Lo que tú das recibes y lo que recibes se vuelve a ir y la vida te llega y la vida se te va. Para siempre, naces, mueres. Es eso. Es que nada más fuerte. Para ellos es súper importante porque para los budistas una de las filosofías más importantes es la del desapego. Entonces, claro, no tendría sentido para ellos crear este mandala y guardárselo y dejarlo ahí y aferrarse porque precisamente lo que ellos predican es desapegarse, dejar ir. Y lo dejan ir y se lo reparten entre ellos como una forma de hacer una unión ahí entre el grupo, que cada uno se quede con un simbolismo de lo que hicieron en conjunto. ¿Y qué pasa con las personas como yo? Si es algo malo lo puedes decir igual, está todo bien. Que yo, por ejemplo, que yo me estresa un poco eso. Yo no sé si a alguien más le pasara en su casa, pero no podría desarmarlo, como que me daría... Yo soy muy apegada. Me daría mucha cosa. Pero no son necesarias. Yo soy cero apegada a lo material, por ejemplo. Cero. Carla dice lo empregado mejor después. No, no importa. Estamos de lo mismo. Pero quizás con las personas o con qué tipo de apego, porque a mí me pasa como lo contrario, que siento que no podría serlo. Sí, lo que pasa es que el apego no solamente tiene que ver como apego a cosas o a lo material o objeto. El apego viene realmente de la ansiedad de pérdida. De pérdida puede ser de pérdida de una relación, puede ser de pérdida de los propios padres cuando uno es niño, por ejemplo, y te van a dejar un lugar y te da miedo que no lleguen los papás, que se empiecen a demorar. Entonces, con eso tiene relación más que nada al apego, viene de ahí. Es miedo a cualquier tipo de pérdida, incluso la pérdida de la propia vida o de la vida de los demás, que se te muera alguien. Eso, mira que, perdona, lo que pasa es que a mí me da mucho miedo la muerte, por ejemplo. ¿Pero la tuya o la del resto? Toda. Mira, en general, evidentemente, claro, me daría muchísima pena y me ha pasado y tengo que vivir un proceso súper interno para poder superarlo, pero con mi propia muerte yo le tengo pánico. Así como, ¿a qué le tienes miedo la vida? A morirme. Entonces, puede tener relación con esto, ¿no? Oye, siento que... Tiene mucha relación. Siendo que, perdona, que es la única certeza que tenemos. O sea, es súper heavy tenerle miedo a la única cosa segura que te va a pasar. ¿Sabes qué te va a pasar en la... Porque uno podría decir, ¿sabes qué? Tengo miedo de caerme en un avión. Las probabilidades de caerte en un avión son casi nulas. Sí. Pero tenerle miedo a morirse, Carla, que es lo único seguro que te va a pasar, es complicado. Y tiene mucho que ver con eso lo que están haciendo ellos ahí de desarmar el mandala. Porque los budistas, los tibetanos, son todo lo contrario de nosotros en ese sentido. Los occidentales nunca hablamos de la muerte. No. Nunca preparamos nuestra muerte. Los tibetanos preparan su muerte. Y la esperan. Y la conversan y dicen, mi muerte, quiero que sea así, quiero que tú seas mi maestro el día del día de mi muerte, quiero que tú estés al lado mío. Y cuando se mueren, los maestros los ayudan a entrar en un estado emocional, porque ellos dicen que cuando tú te mueres, ese estado emocional te va a acompañar hasta tu próxima encarnación.